El glaucoma es una enfermedad del ojo que le roba la visión de manera gradual. Su peligrosidad radica en que no presenta síntomas muy evidentes. El problema que tiene el glaucoma es que si se coge en una estación tardía ya no hay solución porque todo lo que quema el nervio, todo lo que van quemando al nervio, esas células, todo eso ya no vuelve a recuperarse. ¿Pero por qué se produce el glaucoma? Si este líquido, este humor acuoso que es transparente, no circula bien, es lo que nos está produciendo un glaucoma porque nos está haciendo una presión. Si se detecta que esta presión supera el parámetro de 20, tenemos motivos para preocuparnos. El tratamiento de por vida será un colirio y en algunos casos se recurre al láser para que el humor acuoso vuelva a circular. Los parámetros de tensión normal están entre los 13-14 hasta los 20. A partir de los 20 ya podemos decir que hay que empezar a tomárselo un poquito en serio y desde luego, aunque sea cada seis meses, tomarse la tensión. ¿Y cuál es la población más sensible a padecer esta enfermedad? Por ejemplo, personas con colesterol pueden tener, porque tienen la sangre más espesa y tienen más depósitos en sí, aunque el humor acuoso no es un líquido transparente, pero si a ti se te junta un diabético, que tiene también más problemas, hay enfermedades. Los miopes y las personas con parientes con glaucoma también deberán hacerse revisiones periódicas. Entre el común de la población, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Pues aparte de llevar una vida sana, atención a este consejo o casi mandato. No ver nunca la televisión a oscuras, ni usar móviles ni tablets a oscuras. Y es que al no tener luz global, la pupila se dilata y eso dificulta el paso del humor acuoso, aumentando lentamente la presión sobre el nervio óptico. Algunos datos a tener en cuenta. Normalmente, lo que primero se pierde es la visión periférica o lateral, pero con el tiempo la central también se verá afectada. Los síntomas son, por tanto, visión borrosa, dolor de ojos y de cabeza, aparición de halos color arcoiris alrededor de las luces brillantes, náuseas, vómitos y, en último lugar, la pérdida repentina de la visión. Por supuesto, nada de todo esto ocurrirá si toman medidas, se acercan a su óptica de confianza y le dan a sus ojos la oportunidad de pintar de colores su mundo para el resto de su vida.